Pónganse, ponen atención señores, tienen que ver aquí como en nuestro futuro 50 más bello, Hugo, David, ahí donde lo ven, tiene un poquito ahí para darle la raqueta, ¿por qué? Tienen que ver como el novio de Nahí, el gobernador, rompe el silencio y las palabras se usan para describir a su, que pudiera ser su futura esposa, a su 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 esposa, como que ahora todos se van, que se convirtió en el novio de Nahí, el gobernador Manuel Velasco, habló por primera vez a una revista sobre su novias como la ex-NDD, describiéndola como la mujer perfecta de pie a cabeza.